No sabemos dónde estamos yendo al lado Por fin llegamos a la casa de la abuelita Vamos a... La abuelita, ¿podemos pasar? La abuelita siempre sonriendo, ¿ah? Le duele a ella la abuelita Y entita, venimos a visitarla ¿Cómo está Oterio? ¿Ah? La abuelita no la voy a estar, es el niño y listo Yo me llamo Griselda, Bartales, Siasu ¿Qué edad tiene usted? 18 años 18 años acá, ¿ah? Los cositos en mi... A mí... Vamos a sacarle sus cositos aquí A ver, nos vean son cambios, ¿cómo le ha ido? ¿Qué pasa usted? ¿Se cocina? ¿Usted misma se cocina? Yo misma cocino, mi compito El río se hacejo, ¿no? Este... Se hacejo Se hacejo, se hacejo ¿Qué? 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 No, está porque es una de las abuelitas más... Más sonrientes que hemos conocido No se hace el problema ¿Eh? 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 Le hemos caído algo para usted, para que estén ahí, ahí está Ya, ya, venita Estamos de pasadita Estamos de pasadita Así, de bien, venita ¿Eh? Es un gusto para nosotros ¿Va a que vaya en el blog que me ha llegado? Mira, para ver como es La abuelita más cariñosa, más sonriente De Toy Vito, se me ha hablado, ¿eh? Que yo lo vendía A usted Ustedes, se pueden creer Que no se les cuiden los alimentos, ¿ya? No, hijito, gracias, hijito Que Diosito lo vendí Que Diosito lo vendí Como siempre Quo Te Od iving